¿Te muriste tres veces? Sí. Muchos dirán, ah, pero pudo haberse esperado, pudo haber tomado un taxi y demás. A todos nos ha pasado si hubiera. Recuerdo que Alex iba manejando sumamente rápido y le dije a Alex, tus hijas, pensé en tus hijas, vamos demasiado rápido. Recuerdo que lo agarraba de la camisa y lo sacudía y le decía, le imploraba y le rugaba que por favor aguantara. Yo era una persona súper materialista y creo que ya lo dejé muy claro. Tener para hacer. Cuando uno entiende cómo funciona el amor, uno es capaz de perdonarlo todo. Porque generalmente decimos, tengo un problema, ¿qué voy a hacer? ¿qué rayos voy a hacer? No es qué vas a hacer, es quién vas a ser a partir de hoy. Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Filtros con Sergio Izquierdo. Y nos encontramos en San José, Costa Rica, tierra de los ticos, pura vida. Y esta vez tenemos a unos invitados especiales que son Rebe y Alex. Y después de este podcast, tú no vas a poder ser la misma persona. Así que muchísimas gracias, bienvenidos y que empiece la función. ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Un placer gigante, gracias. No, muchísimas gracias. Sí. Bueno, les cuento que vinimos aquí por un tema de una proyección de Risco y Plata de nuestra organización y pues a Susana, la que está encargada de todas las relaciones públicas, le pregunté quiénes eran las mejores personas que podrían entrevistar y sin dudar las primeras que le vino a la mente y las primeras que contestaron fueron a ustedes. Así que súper agradecidos por su tiempo y espero que eso sea de gran bendición para todos los que nos están escuchando. ¡Qué honor! Así que cuéntenme cómo se conocieron. Eso va a la primera. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué le viste tú a ella? ¿O fue él primero? ¿Quién tiró el dardazo? ¿Cómo estuvo la onda? Yo lo vi primero. Yo lo vi primero, sí. Recuerdo que iba entrando a trabajar en un nuevo lugar y mientras iba subiendo las gradas, un poco nerviosa, con incertidumbre, como cuando uno llega al trabajo por primera vez, fui muy bien recibida. ¿Ah, sí? La luz de ese ángel estaba sola en un escritorio, en una plataforma de servicio, trabajando en una computadora. Y yo estaba a la par. Y ahí estaba Alex. Lo vi sentado y lo que logré ver me capturó de inmediato. Yo dije... O sea, ¿tú lo conquistaste él? Pues no, o sea, yo lo... ¿Pusiste una trampa ahí? No. Bien dicho, Sergio. ¿Tú sí entiendes? Sergio, no. Bueno, yo realmente no entiendo porque yo tardé siete años en conquistar a mi esposa, pero eso es otro... Bueno, él duró diez años para que yo le lograra decir sí, acepto y que me casara con él. ¿Diez años? Sí, fue el desierto de mi vida. Yo no sé... A ver, aquí hay que reconocer algo. Yo soy la chica de la relación. O sea, yo quería casarme, quería tener hijas. ¿Ah, sí? Sí, literal. O sea, yo era el de los detalles. Y ella era la responsabilidad de la casa, entonces. Sí, y literalmente, ambas cosas. Yo decía, los pantalones y las en agua las llevas vos. Sí, sí, cuando lo vi, por primera vez me llamó muchísimo la atención. Físicamente, siempre digo que era el hombre con el que yo soñaba cuando estaba en la adolescencia y escribía en mi diario cómo quería que fuera ese hombre. Así. Sí, alto, delgado, de ojos claros. Que calza cincuenta y seis. Narizón, con pestañas grandes. Narizón, Paul, árbitro. Y sobre todo adinerado. Ah, no, eso no estaba. En proceso, eso estaba en proceso. Eso no estaba en mi lista. Simplemente soñaba con tener un... Bueno, sí, tenía ahí un prototipo de hombre físicamente. Y... Y él rompió con todos los esquemas. Se salió el molde. No, y ya luego conocerlo y poder escucharlo. Su inteligencia siempre me cautivó. Yo decía, qué hombre tan inteligente. Mira, fíjate que justamente hice un podcast hace dos de este, de mi esposa. Sí. Y me dice, ¿qué le viste a Sergio? Su inteligencia. Ah, muchas gracias. Ahí lo dijo todo. Entonces ahorita, bueno, no sé qué podrá hacer. No, lo mío es todo un combo. A mí, Alex, y a la fecha me sigue gustando. O sea, físicamente lo sigo viendo muy atractivo. Ah, guau, muy bien. Sigue siendo más inteligente de lo que ya era cuando lo conocí. Y pues eso. Qué bueno que eso está quedando grabado. Sí. Voy a ponérmelo todos los días, todas las noches. Sí, mira, eso te va a servir para un autocuento psicológico. Sí, ¿verdad? No es perfecto, ¿verdad? Y unas cuantas cosas que no me agradan de él. ¿Qué no te agrada? Aquí se infiltró. ¿Qué? Ahora te fregaste. Sí, sin filtros. Cualquiera. ¿Qué no te agrada de él? Vamos a ver, y yo creo que esto nadie lo ha escuchado. Así es, muy bien. Cuando la gente ve a Alex, siempre, Rui, qué dichosa, qué hombre tan lindo. Es que Alex debe ser, tiene un carácter. Así, volado. Ah, o sea, el control de su carácter a veces no está bajo su dominio. Y cuando Alex se enoja, es sin filtros. O sea, él no mide lo que dice. Él dice que no grita, que habla con pasión. Y como no tiene filtro, él dice lo que tenga que decir sin ningún problema. Casualmente, mira qué coincidencia. Sin filtro, por eso es que te invité. Claramente. ¿Qué será? ¿Cada cuánto te enojas? Cada vez que ella no hace lo que buscas. Mira, tengo una meta de unas 25, 30 veces al día. Todos los días. A ver, suelo molestarme, creo que sí, todos los días. Todos los días. Sí, hay cosas que me molestan, cosas que no me gustan. ¿Qué te molesta? Por ejemplo, las injusticias, lo que ya conocemos. Lo que no me gusta es, en general, la falta de atención a las cosas, las cosas que importan. Creo que hay muchas cosas que nosotros a veces normalizamos que no son correctas. Por ejemplo, estamos todo el tiempo conectados al teléfono, a la computadora y demás, y no nos conectamos entre nosotros. Para mí una conversación, aunque no haya café y demás, para mí es sumamente importante. Ese tipo de cosas, por ejemplo. Pues si ahorita agarro el teléfono... Sergio, por favor. Sergio, por favor. Sin filtro. Ese tipo de cosas, pero en realidad... Toda la razón. Sí, en realidad... Todo eso se perdió. Sí, a mí me gusta la calidad en las cosas. Es decir, me gusta, si es una conversación de dos, tres minutos, que estemos presentes, que estemos conectados, y que los dos nos vayamos diferentes, aunque sea preguntándonos cosas, diciendo, mira, estuvo bueno. Como dice Rebe, una sonrisa de unos cuantos segundos le cambia la vida o el día a cualquier persona. Entonces, ¿cómo a veces por estar tan conectados en otras cosas? Sabemos el mundo en el que estamos, ha cambiado muchísimo, pero yo debería hacer doble esfuerzo por volver a conectarme de las cosas que naturalmente vienen implícitas en mí. Comunicarme, ver, respirar, ver cómo está tu corporalidad, o sea, estar presente. ¿Cómo vas a acelerar? Porque realmente lo que tenemos con los celulares es que la gente necesita, o sea, el mensaje rapidito, la contestación de no sé quién, la contestación del otro. Oh, sí. Entonces, ¿cómo vas a bajar? Hijo, ya estoy botando el agua, me estoy emocionando. ¡Ay, hablando de carácter! ¡Tiro el vaso! Sí, pues sin filtros. El tema es cómo bajar ese ritmo ahora que estamos acostumbrados a tener todo al alcance de nosotros. Mira, yo he llegado a entender que todos son hábitos y todo es aprender y desaprender cosas. Así como aprendimos a moldarnos y acomodarnos un montón de cosas, es simplemente desaprender. A mí me tocó a la brava, yo agradezco ya no tener un teléfono en mi mano todo el día, lo cual me permite a mí estar observando, estar en una fila, en un banco, en cualquier lugar y estar viendo qué pasa alrededor. Eso que experimentábamos antes. Y es, a mí me tocó desaprender la maña o el hábito de tener el celular en la mano todo el tiempo. Por eso me permito decir que sí se puede. O sea, yo creo en aprendizajes pretraumáticos. No es necesario que te falte algo o que vayas directamente al trauma para cambiar. O sea, el cambio te está cambiando, pero puedes cambiar antes de que el cambio te cambie. Ese es mi punto. Bueno, antes de empezar con todos los temas estos de cómo cambiar nosotros, yo quisiera que nos contaran para los que nos están viendo ahorita cuál fue su historia, qué pasó. Me contaron que era en tiempo de COVID para que después entremos a toda la parte de darnos fuerzas para seguir adelante. Sí, perfecto. Bueno, sí, era el 2020, septiembre. Un año complicado. Los primeros meses de pandemia para nosotros fueron muy desafiantes. Ya estaban casados. Ya estábamos casados, yo domesticado. Dicho sea, pasó. Back with you. Sí, exacto. Es igual. Felizmente casado, como dicen. Sí, tuvimos pérdidas materiales, familiares. Ya tenías hijos. Cuatro hijas. Cuatro hijas. Sí, tenemos cuatro hermosas hijas y todas en el colegio y demás estudiando. Pocas cinduinas. Tienes que conocerlas. Es como ir a un planetario. ¿Solo mujeres en tu casa? Sí. Qué duro. Sí, se llevan cuatro años de diferencia. O sea, cada cambio de gobierno, lo llamábamos la niña de la esperanza. Pues éramos en ese momento, en ese marco de referencia, una familia común y corriente, trabajando, estudiando, haciendo tiempo de familia, con mascotas. Teníamos una vida normal, por así decirlo. La pandemia llegó a reflejar lo que realmente teníamos nosotros, como decimos, cosas sin resolver. Yo era ansioso, era muy controlador, todo lo quería perfecto, no solo en el trabajo, sino que también en mi casa, en todo. Y cuando comienzas a tener desafíos que se salen totalmente de tu control, comienzas a crear ansiedad y comienzas a crear… Uy, juela, gran. Así es. Dejémoslo aquí, dejémoslo aquí, es parte del show. Por favor, ya está planificado. Ahí lo voy a pagar, oigan, ahí lo voy a pagar. No, 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 se nos corta el tiempo, entonces. Sí. ¿Vos qué trabajabas antes? ¿En qué…? Porque yo solo sé que estabas asentado en un escritorio. Sí. ¿Pero qué era tu profesión? ¿Qué estudiaste? Yo soy mercadólogo y en ese momento estaba como director de marketing para una compañía internacional y estaba a cargo de toda América. Un mercadólogo es aquel que engaña a las personas para que compren… Yo diría que te diría lo que necesitas y que no has sabido que realmente te lo ocupas. ¡Ah, qué buena salida! Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, exacto. Entonces me dedicaba a eso. Era un trabajo demandante porque claramente el consumo no para, no duerme y es un negocio muy dinámico y había que estar muy atento. Gracias a Dios siempre fui como un empleado de confianza, entonces me involucraba en muchos proyectos. Entonces, claro, eso es más trabajo y muchísimo más compromiso. Aunque yo no me catalogaba como workahólico, la verdad es que no. Pero sí era muy responsable y para mí tener pendientes no era algo cool, algo bonito. Pero bueno, en fin, a eso me dedicaba. Tenía un negocio también, una agencia de promotores y demás, de trade marketing, este tipo de cosas de personal para puntos de venta. En resumidas cuentas, abril de pandemia 2020, comenzamos a sufrir pérdidas familiares, pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque un amigo, mi socio de 12 años, me estafa en junio. Yo entro en una crisis peor. Tenemos una familia numerosa, es decir, uno se acostumbra a un estilo de vida. Y estábamos comprando nuestra casa, la casa de nuestros sueños. Ya hemos entregado el enganche y el crédito no salía por la pandemia. Mi madre estaba en un momento muy difícil y demás. Nosotros estábamos totalmente al otro lado de la ciudad, aunque no es una ciudad grande, pero había mucha restricción vehicular y demás. No podíamos darle el soporte que ellos ocupaban en esa temporada. Y Rebe y yo estábamos a punto del divorcio, precisamente por todo esto. Nos hemos desconectado tan profundamente que ya no nos encontrábamos. No hallábamos los roles, nuestros perfiles dentro de la relación. Y Rebe me pidió el divorcio. Entonces, yo tratando de recuperar la relación, porque recuerden que soy la chica, yo dije, amor, te preparé de cenar, ¿quieres venir? Yo le invité a cenar el viernes 18 de septiembre para tratar de recuperar la relación. ¡Wow! Todo fue muy rápido. Y yo hablé desde mi corazón, ya no desde el gerente, desde el máster, desde el macho men, que terminé siendo macho menos. Le comencé a decir a ella lo que sentía y lo que pasaba conmigo. Y volvimos a conectar. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando uno habla desde el corazón y desde la vulnerabilidad, te mostras quién sos tu ser. Todos estamos en lo mismo. Uno no debería juzgar a las personas por sus errores y demás. La única medida para mí es tu capacidad de amarte y amar a los demás. Para mí ese es el estándar de medida hoy en día. Vamos a hacer una pausa. Porque antes de que me sigas contando esa parte, ¿cómo llegaste tú a tomar el valor de decir? Porque es una decisión y una frase que no es como, hoy voy a pensar y le voy a decir eso. Sino es un valor para poder llevar a llegar a tomar ese paso. ¿Cómo te sentías y cómo te sentís ahora antes del paréntesis? Es un paréntesis nada más, porque así hay un contexto también. Claro, vamos a ver, nuestra relación inició siendo muy jóvenes. Yo tenía 21 años, Alex tenía 20, empezamos a ser papás sumamente rápido. Creo que existía una inconformidad de mi parte, creyéndome los estándares de éxito que te marca la sociedad. Tenía un esposo exitoso, un esposo que tenía un buen puesto de trabajo, un buen salario. Y yo estaba dedicada a mi casa, a mis hijas. Había ido a la universidad y me había preparado. Pero bueno, tomamos la decisión de que Reves iba a quedar en casa, creyendo que esto iba a ser lo mejor. Y empecé a sentirme mal, empecé a sentir que no estaba haciendo nada con mi vida. Me cuestionaba mucho cuál era mi propósito de vida. Estaba cansada de estar con cuatro chicas en casa. Me sentía mamá soltera. Se lo decía a Alex todo el tiempo, porque Alex trabajaba muchísimo. El trabajo demandaba que estuviera saliendo del país, de viaje, dos semanas, tres semanas. A veces se iba incluso 22 días. Entonces el tema de la responsabilidad del hogar y la maternidad me tocaba completamente sola. Llegué a agotarme, llegué a cansarme de pedirle a Alex tiempo, tiempo para mí, tiempo para sus hijas. Recuerdo que siempre tuve en mi mente que una relación de pareja es como la que tuvieron mis papás. Se levantaban juntos, desayunaban juntos. Era hora de dormir, se iban y se acostaban juntos. Entonces, claro, mi ideal de relación era ese. Y con Alex no pasaba. Yo desayunaba sola. Cuando ya me iba a acostar Alex me decía, no, mira, tengo que terminar ciertas cosas, no me puedo acostar. Y en lo que me quedaba esperándolo, pues me quedaba dormida. Entonces en algún momento llegué a sentir que Alex estaba, pero yo me sentía sola. No tenía esa presencia del esposo que yo había idealizado. Y llegó un momento en el que yo dije, no quiero esto para mi vida. Necesito. Fue un momento así drástico. Claro, pero fue como ir acumulando, ¿verdad? Cosas que no estaban del todo bien para mí. Cosas que yo decía me hubiera gustado que fuera de esta forma y veía que no se estaba dando. Pasó el tiempo. Alex y yo ya teníamos, vamos a ver, 15 años de vivir juntos. Cuatro años de casados. Porque le tomó 10 años que yo le dijera que sí. Ya vivíamos juntos. Pero entonces en ese momento me di cuenta de que no me sentía del todo bien con la relación. Y le dije, pues si no tienes tiempo para mí y para tus hijas, yo creo que lo mejor es que lo dejemos acá. Yo continúo con mi vida y vos seguís con tus proyectos personales y laborales. Y seguís siendo el hombre exitoso que siempre has soñado ser. Qué golpe vos. La realidad, y esa es la muestra de muchos hogares hoy en día. Lo que pasa es que, como decía ahora, normalizamos lo que no es normal. El justificar, el buscar el es que y es que el por qué. O sea, uno pasa justificando todo el tiempo. Exacto, uno pasa justificando. Entonces, lo que uno debería preguntarse es ¿para qué hago lo que hago? Entonces uno tiene que regresarse. O sea, ir al pasado cuando agrega valor. Es decir, ¿qué soñaba yo? ¿Qué quería? ¿Qué anhelaba? ¿Cuál era mi actitud ante las cosas? Ante mi pareja, ante esa persona que quería conquistar, que quería enamorarle, que quería cortejarle, que quería hacer el amor todo el día. O sea, recordar eso para poder conectarme desde este deseo y este anhelo que al fin y al cabo te mueve y te da un propósito en las cosas. ¿Para qué me caso? Porque la sociedad lo dice, porque se me está yendo el tren. O sea, no es bueno que el hombre esté solo. Y que dicha que estuvo ella, muchas veces que caí para levantarme. Y que sigue aquí. Y me gusta que diga las cosas sin filtros. Es la única forma de poder arreglar las cosas. Sí, porque si uno le pasa, bueno, yo no, pero si uno le sigue pasando la manita por encima de las cosas que no están bien, yo soy parte del problema y no la solución, que lo hemos escuchado muchas veces. ¿Sos parte o sos solución? Entonces, no se trata medias tintas. ¿Es o no es? Porque entonces nos seguimos engañando y no atendemos y no nos responsabilizamos. Y sí, tenemos individualidades en la pareja. O sea, son dos seres, dos naranjas compartiendo un canasta, no dos medias naranjas. Es decir, tienes tus sueños, tus anhelos y demás, pero ¿cómo puedo ser yo tu mejor amigo o el promotor en tus sueños? Si fracasaste, si fallaste, lo que sea, no importa. Aquí estoy. ¿De qué se trata esto? De libertad y el amor es libre. Pero a veces nosotros nos metemos en conceptos, en creencias, como lo dijo Rebe. Es que yo creía y yo idealizaba la relación como las de mis papás. Bueno, personas diferentes, contextos diferentes. Pero entonces, ¿qué rescato yo de eso y cómo llego a crear acuerdos basados en conversaciones que nos vinculan para crear un nuevo ahora y oportunidades? Y no crear más tensión. Porque tú supones que yo supongo y entonces los dos suponemos. Ah, estoy muy cansado, no quiero hablar de eso. No quiero más problemas. Wow. Estando a 20 centímetros de distancia entre almohada y almohada, no podemos llegar ni decir, estoy cansado y estoy triste. La tensión es mucha. ¿Qué puedo hacer? Es parte del orgullo. Exactamente. Y a nosotros los hombres nos pasa mucho. Porque si lloras, ¿te vas a quebrar, galleta? Ah, las vijas molestan mucho. Búscate otra. Son frases que se han creado para poner un muro. Para yo no atender las cosas desde mis emociones, desde mis sentimientos y realmente que pase en mi cabeza. Entre oreja y oreja. ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Y por qué actúo como actúo? Ah, es que los Rodrigues somos así. Así era papá, así era abuelo. Y todos abogados porque el tatarabuelo fue abogado y todos tienen que ser abogados. Cabal, cabal. Hay que romper patrones y esquemas hoy en día porque eso nos está pasando a la factura. Y morimos socavados, drenados. Decimos, bueno, ya llegó mi hora. Gracias a Dios, ya quería descansar. Uno dice, no. Y en el momento, ¿fuiste a la cena? Fuimos a la cena. Le cuento mi cuento. ¿Se lo tragó o no se lo tragó? Yo creo que sí, porque leí primero el postre. Ahí se equivocó, porque la chica en la relación es él y a mí el dulce no me gusta. Yo hablaba del besito. No la entendíamos. Entonces, resulta entonces que comenzamos a conversar y demás. Yo le cuento, mira, así está el asunto. Soy un fracaso en esto. Me siento bueno en esto. ¿Qué hacemos? Yo estoy dispuesto. Mi corazón está dispuesto. Y comenzamos a conectar. Y yo no quería que esa cena se acabara. Reíamos, echamos chistes. Estamos pensando en aniversario. Estamos pensando en cumpleaños navidad que venía pronto, porque eso era en septiembre. Y llegó la hora de la restricción vehicular. Y aquí en Costa Rica en aquel momento era a las 11, que a las 9, que a las 10. Y a mí se me confundió. Ese día era a las 10 y yo creí que era a las 11. Entonces nos atrapó. En ese momento era multa. Te bajaban las placas. Te quitaban puntos de la licencia. Y en pandemia irías a sacar las placas. Y recordemos que yo ya estaba entrando en bancarrota porque había perdido el negocio. Y entré a una crisis. Esa gota que derramó el vaso o ese vaso como que se quebró. Eso me pasó. No, Sergio, hay que tener mucho cuidado aquí. Es un pensamiento que te desborda. Uno. A muchas personas les ha pasado que salen del trabajo o de la oficina o cualquier lugar. Llegan a la casa, se sientan, se sirven de comer y dicen, ¿en qué momento llegué? Perder la conciencia de lo que está pasando. Los psiquiatras lo llaman que no entran en visión de túnel. Cuando estás en una crisis vos decís, quiero llegar a mi objetivo. Mi objetivo es llegar a la casa rápido para evitar otro problema grande. Todo lo que te he contado. Y perdí la noción de todo. Yo no me acuerdo. Solo sé que yo me monté al carro y después de ahí me desperté 19 días en el hospital. Un segundo, un pensamiento que te desborda. Uno, Sergio, uno. Puede ser un segundo y puede ser cualquier cosa. Una restricción vehicular en mi caso. Muchos dirán, ah, pero pudo haberse esperado, pudo haber tomado un taxi y demás. A todos nos ha pasado si hubiera. Si hubiera, si fácil. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Yo hubiera hecho eso, claro. No se pasen los zapatos en ningún lugar. Claro. O sea, todos somos entrenadores o técnicos de fútbol después del partido. Sí, cabal. ¿Y tú sí recordás todo? Todo. ¿Cómo fue? Recuerdo que Alex iba manejando sumamente rápido. Alex siempre me escuchaba y recuerdo que ese día intenté de la única forma en la que él muchas veces bajaba la cabeza y reflexionaba y le dije a Alex, tus hijas. Pensaba en tus hijas, vamos demasiado rápido. Incluso le dije, nos vamos a matar. Y ni así tuve una reacción de él. Alex iba como hipnotizado viendo hacia la carretera y a 15, 10 minutos de llegar a la casa, Alex pierde el control del vehículo. Intenta cambiarse de carril y donde se cambia de carril inmediatamente el carro sale proyectado hacia el muro que divide la carretera en ambos sentidos. En el primer golpe que da el carro del lado del chofer, Alex pega su frente en el parabrisas, el cinturón no lo sostiene, se fractura el cráneo y queda inconsciente en el primer golpe. El carro iba tan rápido que no se detiene, da dos golpes más del lado del conductor y en esos dos golpes por la velocidad y la fuerza centrífuga del vehículo, los brazos de Alex se salen por la ventana. Y en cada golpe, sus brazos fueron casi que semi amputados en el momento del accidente. El carro se vuelca en el último golpe y cae encima de sus brazos y de su cabeza. Recuerdo en algún momento ver todo completamente oscuro, el destello de las chispas donde la lata se iba arrastrando por la carretera. En algún momento recuerdo que vi en un programa de televisión que cuando uno va a sufrir un accidente, si uno se hace bolita, se agarra las piernas y se las abraza, las lesiones son menos y pues en segundos, aunque no lo crean, eso vino a mi mente y lo que hice fue abrazar mis piernas y esperar a que pasara el golpe. Cuando abrí los ojos recuerdo escuchar las voces de unas personas que se acercaron y me preguntaron que si yo estaba bien, les dije que sí. Me preguntaron, ¿podés salir sola? Les dije que sí. Me bajé del carro por mis propios medios y me dijeron, tenemos que levantar el vehículo porque su esposo está prensado. Ellos levantaron el carro, lograron liberar a Alex. Alex estaba en una condición sumamente crítica, delicada. Estos muchachos se van y viene otro ángel a rescatarnos, se queda al lado de Alex, me dice tiene una hemorragia muy grande en su cabeza, se está ahogando con su sangre. Yo, desesperada, lo que hacía era gritar para que llamaran a una ambulancia y para que Alex resistiera. Recuerdo que lo agarraba de la camisa y lo sacudía y le decía, le imploraba y le rugaba que por favor aguantara, que no se muriera. Que pensara en sus hijas y que no me podía dejar sola. La ambulancia llegó a asistirme a mí de primero. Yo no me había dado cuenta de lo que me había pasado. En realidad no me importaba, yo solo quería que Alex estuviera bien. Los médicos me dijeron, doña Rebeca está perdiendo mucha sangre, tenemos que llevárnosla. Y no quise ser atendida hasta que Alex fue liberado del vehículo. Fuimos trasladados los dos al mismo centro médico en unidades diferentes. Cuando estaba en el pasillo del hospital, recuerdo que empecé a percatarme de las lesiones y ahí estaba empezando a sentir un poco de dolor físico. Tenía vendada mi cabeza, había perdido el tejido del lado izquierdo de la frente. Se me podía ver el cráneo. Tenía despegado el cuero cabelludo del lado derecho. La oreja derecha partida a la mitad. Mi brazo estaba vendado desde la punta de los dedos hasta la altura del codo. Me había quemado por fricción en la carretera. Me quemé la espalda y pues tenía moretones en el resto de mi cuerpo. En ese momento recuerdo que me piden que firme la amputación de los dos brazos de mi esposo y a partir de ese momento fue como recibir un doble shock. Sabía que estaba mal, sabía que su condición era delicada, pero yo creo que uno no se imagina recibir una noticia de este tipo y además que te digan los dos brazos. Yo no podía procesar la información. La mamá de Alex termina firmando la amputación de los dos brazos de Alex. Recuerdo que mientras él estaba siendo amputado, a mí me trasladan a otro centro médico. Estaba sumamente devastada porque yo quería estar físicamente con él. Estábamos en pandemia, no podíamos recibir visitas. Entonces yo decía, si estamos en el mismo hospital, yo puedo moverme y voy y lo veo, le hablo, tal vez si me escucha. Pero bueno, esa posibilidad ya no era parte de las cosas que yo creía que podían pasar. Estando desde el hospital, la única forma en la que podía tener información de él era la comunicación que tenían entre médicos y siempre eran malas noticias. Siempre me decían, doña Rebe, tu esposo está en coma. Resistió la cirugía, pero ahorita hay un sacerdote dándole los santos óleos porque no va a aguantar seis horas con vida. Ha perdido mucha sangre, la amputación fue un poco complicada y pues bueno, a todo esto cuando uno emocionalmente está destruido y cuando físicamente el dolor se apodera de uno, la debilidad mental se va al suelo. O sea, difícilmente logras mantenerte ecuánime en tus pensamientos o difícilmente vas a lograr decir todo va a estar bien. Yo estaba muy enojada con Dios para ese momento. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento Dios aparece en esos momentos tan difíciles? Recuerdo que estaba aislada en una habitación por el tema de COVID y porque mis lesiones eran tan profundas y tan graves que requerían cirugías reconstructivas y demás. Creo que fue mi momento de empezar a conectar con una realidad que iba a ser parte de mi vida y que yo iba a tener que aceptar, pero no la iba a poder aceptar ni con la ayuda de mis hijas, ni con la ayuda de mi papá. Mi papá y Alex siempre, siempre me hablaban de Dios. Desde que yo conocí a Alex, los temas de discusión siempre eran esos porque yo le decía no me hable de Dios, no me interesa. Y mi papá siempre me decía y jale a la Biblia, ahí está la respuesta para todo. Ese es el manual de vida. ¿Por qué estabas enojada con Dios? Perdí a mi mamá a mis 18 años, cuidé de ella dos años, un cáncer gástrico y falleció. Entonces en ese momento cuestioné cómo si creía en Dios y cómo si había orado, me había quitado a mi mamá. Empiezo a recordar la voz de mi papá, la voz de Alex y jale a la Biblia. Alex, debe hacer que sea Dios. Sin Dios no somos nada. Y para reforzarlo, una amiga de mi mamá me llama y me dice, le hace el Salmo 91. No tenía acceso al celular de buena manera, o sea, la recepción era terrible, no había internet. Yo no tenía ganas de hablar con nadie y de las pocas llamadas que recibí, me llama el gemelo de Alex. Me pregunta que si necesito algo de cuidado personal y demás para el hospital, le digo que no. Y me dice, ¿quién se me adelantó? ¿Qué te llevaron? Y yo no me han traído nada, pero en realidad lo que yo necesito en este momento es una Biblia. Mi cuñado queda en silencio. Él dice, esta se jodió con el golpe, ¿cómo está pidiendo una Biblia, verdad? Porque ya él me conocía. Y me dice, Rebe, segura. Y yo, sí, eso es lo que necesito. Fue la primera vez en mis 35 años que yo agarré una Biblia, la abrí y empecé a leer. Siempre fui muy escéptica, muy rebelde. Alex dice, rebelde, y es cierto. Fue la primera vez que yo sentí que Dios me estaba hablando. Cuando antes la gente me decía, es que Dios me habló y yo me reía en ese momento, yo dije, guau. Sentí que Dios había escrito el Salmo 91 para mí. Y eso fue como que... ¿Puedes contarles qué dice el Salmo 91? O sea, en resumen, pues, porque es un grito. Sí, en realidad el Salmo 91 lo que hace es como convencerte de que hay una fuerza que te va a proteger siempre, sin importar las tormentas, sin importar cuántos caigan a tu alrededor, Él siempre va a estar ahí para darnos la fuerza, para levantarnos y para hacer nuestra sombra, nuestro abrigo, nuestro amparo en todo momento. Y cada vez que yo sentía que caía leía ese Salmo y era como si Dios me mandara una armadura desde el cielo y me dijera, Rebe, lo vamos a lograr. No lo voy a lograr, lo vamos a lograr. Yo estaba segura de que Él me iba a ayudar a salir adelante con Alex o sin Alex. Tuve una preparación VIP en un mes en donde yo sabía que a Dios no se le cuestiona por las cosas que a uno le pasan en la vida. Si te quitas, si te pones, si te da o no te da, Él siempre va a estar ahí. Lo importante es creer que de su mano no importa lo que suceda, uno siempre va a lograr salir adelante y yo siempre le digo a la gente, si usted cree al 100%, no tiene por qué tener miedo. Cuando uno crea medias o cuando uno está dudando, es cuando empieza uno con eso, es que no estoy seguro, es que no sé. Yo decidí creerle, decidí entregarle mi vida. Le dije, Dios, mi vida ahora es suya. Hice un montón de promesas, desesperada, después de tres cirugías más de Alex, más amputaciones, se murió tres veces, fue y vino. Sí, eso vamos a... Fue muy duro y yo me cuestionaba, incluso yo decía, Dios, estar de tu lado es así. Y entonces Él me dice, tendrán aflicciones. Y yo, de acuerdo. Guau, guau, pasarán por el valle de muerte. Exacto, valle de sombra y de muerte. No temeré mal a alguno porque yo estaré contigo. Y yo decía, seguiré creyendo que así va a ser. Mi vida, mi corazón se llenaron de Él, de su fuerza. Pude hablar con mis hijas. Le dije a Dios, está bien, yo voy a aceptar su voluntad. Pero antes de eso, quiero que me escuche. Yo le prometo que si usted me devuelve a mi esposo, sin importar cuál sea su condición, él va a estar mejor aquí en la tierra conmigo que allá con usted en el cielo. Y no me lo devolvió de inmediato. Probablemente tuvo que analizar un poco a Él. Baja tu corazón un poquito más. Y a los 19 días, Alex despertó. Me habían dicho que iba a quedar en estado vegetativo, que iba a ser una carga para mí, que yo estaba muy joven, que yo podía seguir con mi vida sola mejor, con mis hijas, que podía incluso rehacer mi vida. Sí. Y yo tenía ganas como de mandarlos allá a una montaña, pero yo decía, tengo a Dios en mi corazón. Sí, 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 claro. Y sin embargo yo dije, no me importa cómo quede. Lo quiero vivo porque siento que todavía nos queda camino por recorrer. No quería ni divorcio, ni tampoco ser viuda, ni firmar un acta de función. Yo lo quería conmigo. Así caprichosa soy. Y pues bueno, lo primero que hizo cuando Alex se despertó fue preguntar por mí. Yo dije, bien, ¿se acuerda de la tóxica todavía? Está enojada. No, a partir de ese momento, vamos a ver, cuando uno entiende cómo funciona el amor desde la transformación de Dios, que es un Dios de amor, uno es capaz de perdonarlo todo. Uno es capaz de dejar el rencor, dejar el orgullo. Y no hablo solamente con temas de mi pareja, hablo en temas de general. Yo no tengo por qué condicionar mi amor hacia los demás. Es que me hizo, es que me dijo, es que Dios nos manda a amarnos los unos a los otros tal como Él nos amó. Y es muy difícil, yo lo sé. Pero yo lo he aprendido. Lo he aprendido en todo este proceso. Sigo aprendiendo y yo estaba dispuesta a darle todo mi amor, a entregarle mi vida, mi tiempo. Y yo dije, Él no tiene sus brazos, pero si Dios me dejó a mí completa es porque sus brazos están aquí. Este que, muy fuerte, pero creo que en cada quien uno tiene que darle la oportunidad a Dios en su vida para que pueda trabajar en uno. Dios nunca nos va a mandar como algo malo, sino que va a pasar y va a usar lo que te pasó para transformarse. Y por una parte, pues una de las cosas importantes es que pudiste encontrar a Dios en el camino y las personas, a veces pensamos, porque a veces uno pasa igual por desiertos y uno dice, pero Dios, yo te estoy pidiendo y por qué no me estás echando la mano, no me estás haciendo nada. Y hay una parte en la Biblia que ahorita me acaba de sonar hace poco, que es cuando uno dice, pero por qué me pasa a mí, por qué no, cualquier desierto que estés pasando, económico, lo que sea, y a su pueblo lo pasó 40 años en el desierto con el objetivo de que primero se fijen en él porque estamos acostumbrados a que todo gire alrededor de nosotros y todo es sobre nosotros en lugar de darnos cuenta que todo se trata de él. Y si todo está bien, ni siquiera nos acordamos que él está ahí. Me encanta, ¿sabes qué me encanta? Porque yo he tenido personas, amistades o familiares que Dios los ha sacado el cáncer o que Dios los ha sacado de una gran enfermedad y ahí en la necesidad están Dios, 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 los saca a los dos años. Se les olvida. Dios ya no está. Entonces, tenemos un problema de que solo lo buscamos en el momento donde nos va mal y en el momento donde nos va bien seguimos nosotros con el ego, todo lo que yo necesito, todo lo que yo quiero, todo lo que quiero triunfar, todo lo que quiero yo hacer, que no está mal, no está mal querer tú ir para adelante. Cierto. Pero, pero qué difícil. Bueno, vamos a decir, te muriste tres veces. Sí, sí, durante esos 19 días claramente recibí cirugías, cuatro, tuve de todo, o sea, necrosis, que es una infección de los tejidos. Necrosis. Sí, si eso no se atiende inmediatamente, bueno, te morís. Yo tenía dos muñones, dos de estos. Este tuvo la necrosis, me tuvieron que amputar de emergencia. Tengo una acá, me han hecho un colgajo, que es tomar tejido de otra parte de mi cuerpo para tapar el hueco aquí que tenían al frente, literalmente se me dio el cerebro, entonces tenían urgentemente que taparlo por una bacteria, infección, lo que sea, y lo rechazó. Hubo una complicación y lo rechazó inmediatamente, entonces se estaba complicando y me lo volvieron a quitar, entonces trajeron el cuero que me ayudó hacia adelante, dijeron, bueno, tomemos la parte, por eso tengo esta hermosa diadema, está en promoción, dos por novedad. Lo trajeron hacia adelante y pudieron taparlo, entonces tomaron piel de la pierna para poder taparme la parte del cráneo y demás. Cuando yo recibo la noticia de que, Alex, te das cuenta que no tiene los brazos, porque uno despierta del coma y uno está muy confundido, o sea, uno no sabe ni en dónde está. Me explican y yo les dije, usted sabe que yo ya sabía que no tenía brazos. Se queda el médico así como Sergio, así como, ¿qué? Estaba el psiquiatra, atrás estaba el anestesiólogo para pincharme, decir, este tipo se va a volver loco, porque recordemos, yo choqué y me apagué. Entonces dijeron, cuando este tipo se despierte, va a pelar cables. Exactamente, se va a volver loco, va a ser loco, loco. Entonces me dicen, ¿sabes que no tiene los brazos? Y yo, sí, sí, tuvimos que amputarlos porque estaban complicados. Yo, sí, está bien, pero yo estaba muy tranquilo. Pero, ¿cómo sabes? Yo es que yo ya me había visto en sueños amputados. De hecho, yo me iba con mi camilla eléctrica por todo lado y yo la manejaba con la cabeza y demás. Y si no existe, la inventamos serio porque era una maravilla. Yo la manejaba con la cabeza, con el muñón, también lo aceleraba o desaceleraba. y tuve experiencias muy bonitas en sueños. ¿Quién ha estado en coma? ¿Y escuchabas alguna vez a las personas hablarte o no escuchabas nada? Porque me imagino que fueron a hablar por voz y toda la onda, pero ¿escuchabas? Sí, ahora, no reconocía, no se ve quién era ni nada, pero después del egreso del hospital me topé a un par de personas que me hablaron. Una de ellas me dice, Alex, yo estaba a espaldas de ella. Yo abrí los ojos, dije, yo esa voz la conozco. Volví a ver, pero me quedé helado. Y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Yo, no me acuerdo de vos físicamente, pero sí me acuerdo de tu voz. Me acuerdo de tu timbre de voz y todo. O sea, perfectamente. Porque estás en coma y sí estuviste escuchando. Sí, así que quien tenga un familiar, un amigo en coma en este momento, háblenle, por favor, háblenle. Y solo cosas positivas. No dejen, no corten la vitalidad de esa persona por los sentimientos y las emociones que sentimos. Porque uno está triste, me imagino que uno está, no vete ya, descansa, no, o sea, puedes, eres maravilloso, eres fantástico. Has demostrado ser quien eres durante toda la vida y esto no te determina. Y aquí te esperamos. Bueno, yo le mandaba audios a Alex. Es clave. Cuando el gemelo lo iba a visitar o cuando la mamá lograba ir a visitarlo, yo siempre les decía, pónganle este audio a Alex. Y lo primero que hizo fue preguntar por mí. Yo creo que funcionó. Sí, sí. Una de las cosas que comentan los médicos es que las personas cuando vuelven del coma, salen del coma, se sienten como solos, como abatidos, se sienten como, como, sí, como una soledad muy extraña. yo nunca, o sea, no te podría decir que yo me sentí solo en algún momento. O sea, yo me desperté y sonreía, estaba feliz. Le dije a mi mamá, tomame una foto y mi mamá, ¿para qué? Porque claramente yo no me había visto un espejo. Me están explicando cosas y yo no me había visto. Y yo salí sonriendo, todo contento y feliz. Y yo le decía a mami, cuando vengas, eran muy pocas las veces, leíme el Salmo 23. Ese es el Salmo si no me acuerdo. ¿Cuál es? Aunque ande por Valle de Dos Hombros y Muertes. Sí. Y claramente yo hago un resumen de todo esto y dije yo, bueno, wow, un accidente, nadie pone un calendario. El 18 de septiembre del 2020 voy a accidentarme y no perderme esa cita. Pero yo entendí algo, Sergio, y es que yo ya había llegado accidentado al accidente. ¿En qué sentido? Con todas las cosas que yo estaba permitiendo en mi vida. Vivir para tener y para ser. Se me olvidó el ser. Por tanto, me desconecté y se me enfrió el pecho con Dios. Dije, Dios, tranquilo, aquí estoy yo, yo me encargo. Sagrado corazón de Jesús, confía en mí. Entonces, me volví un ídolo atrás de mí, de mi éxito, de mis capacidades, de los dones que Él me dio y te volvés es autosuficiente. Entonces, de la boca decir, gracias a Dios y por aquí estoy yo con la diez en medio campo, armando el juego. ¿Qué hacía? A las personas que creen en Dios les pasan estas cosas. Tenemos el derecho a elegir y a veces elegimos mal, pero su gracia me volvió a alcanzar de la línea donde no hay retorno y me dijo, bueno, vamos, aquí estoy yo. No estaba presupuestado que estuviera aquí frente a usted. ¿Por qué? No lo sé. ¿Para qué? Sí lo sé. Dios tiene un propósito para nosotros y para vos y para las personas que están escuchando. Pero estoy yo en el estándar de Él, que es amor, que es libertad, que es respeto, que es unión. Yo creo que más allá también es la oportunidad. Muchos pensamos a corto plazo y pensamos en esta vida, qué vamos a lograr, qué vamos a hacer, qué caro me voy a comprar, qué voy a tener. Pero una de las cosas que a mí más me preocupan es que ninguno nos damos cuenta qué van a pasar después de acá. Nos damos por sentado y damos todo nuestro esfuerzo por acá. Pero no hacemos ni un esfuerzo por lo después. Así es. Y lo después es para siempre. Aquí igual siempre respeto a la gente que quiera creer lo que quiera, su rollo. A mí me han pasado cosas como les han pasado a ustedes donde uno ya no puede refutar, ya no puede regresar. No es que uno se vuelva pandereto, sino que ya no hay, ya no puede negar. O sea, una de las cosas que a mí me parecen impresionantes, por ejemplo, que uno dice ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué me pasa esto si yo estoy con Dios? Vos miras las vidas de los discípulos. Wow. Y cómo terminan muriendo, unos muriendo crucificados boca abajo. Sí. Boca abajo. O sea, ¿qué sacrificio es ese? Sí. Y te das cuenta que ellos ya no están pensando en esto, están pensando en lo otro. Y una de las preocupaciones más grandes en mi vida, si vos me preguntás, la gente, esta es una cosa que nunca he dicho, de mis mayores miedos. Yo tengo un problema que no tengo miedo subirme en helicóptero, subirme, ponerme enfrente a un elefante, un tigre o lo que sea, pero mi mayor temor es personas de mi familia que no lleguen al cielo. Porque muchas personas piensan, tengo un abuelito, por ejemplo, que murió, ambos padres ya murieron también, pero mi abuelito pensaba que iba a ser buen, hizo muchas cosas buenas y pocas malas, que tenía un excel en todas las senatorias. Pero la gente dice, ah, es que fue una persona, vas a ir al cielo. Vos no vas a ir al cielo por tus horas, vas a ir por la gracia de Dios y la única forma es dejando a Dios meterte en tu vida. Es la única forma de llegar al cielo, o sea, no, es como, ah, yo fui bueno, yo me merezco el cielo, nadie en nosotros nos merecemos el cielo. Entonces, el tema es, es ese, o sea, de alguna forma a cada uno de nuestra vida, Dios va a ver cómo te da la oportunidad de que Él sea el centro para poder alcanzar no solo los sueños de acá, sino los señales allá. Entonces, mi mayor miedo es justamente mi sueño. Sí, porque vos sabes ¿cuál es la promesa y cuál es la maravilla de esto? Es decir, volver de donde venimos y es volver a casa y volver donde ya las cosas difíciles ya pasaron. o sea, y decir, como lo dijiste, en la eternidad. Uno trata de entender esto y de explicarlo y es muy complejo porque es tan, es tan de Dios, pero Él ha permitido que podamos entender algunas cosas y saber qué tanto nos amó que hizo la muestra de amor sacrificial más grande por mí, merece que yo le vuelva a ver y decir, quiero conocerte, quiero saber qué pasa contigo, quiero conocer tu corazón y tu carácter, ¿por qué a mí amas tanto? Y cuando me doy cuenta, ya estoy viviendo una experiencia espiritual en un proceso finito y mi perspectiva cambia y digo qué tan malo es lo que me pasa realmente. No es tan malo que aprendo de esto, cómo me hago mejor persona, porque generalmente decimos tengo un problema, ¿qué voy a hacer? ¿qué rayos voy a hacer? No es qué vas a hacer, es quién vas a hacer a partir de hoy. Hay gente que piensa que la vida es un clavo y le están dando martillazos todo el día a las cosas. Calma, cambia perspectiva, ¿por qué no te haces el chance de nutrirte y de llenarte de ese amor que todo lo llena? Que lo embarga todo simplemente. Yo era una persona súper materialista y creo que ya lo dejé muy claro, tener para hacer y hoy en día para mí lo último son las cosas materiales que son cómodas, que dan seguridad, que dan acceso a cosas, sí, pero ya me liberó de la atención y la pesada de ser exitoso también porque he entendido como mercálogo también que yo me tomaba mi propia píldora, consume, consume y yo era un harakiri. Pierdo perspectiva y por eso pierdo propósito y por eso pierdo lo que realmente importa. ¿Sabes? Una cosa, ahora que mencionabas eso del miedo que sentís por tu familia, yo cada vez que puedo, aparte de que fue una promesa mía, yo le dije a Dios, no importa dónde yo vaya, yo sé que usted me va a llevar y a todo lado donde usted me lleve, yo siempre lo voy a poner a usted por delante. Yo aprendí que cuando uno habla con los de uno, con la familia, acerca de Dios o por lo menos decirles, ¿verdad? Más a los que están como ahí medio escépticos o alejados, explicarles a dónde vamos cuando morimos y la forma en la que vamos a entrar al cielo que es reconociendo y aceptando que somos sus hijos. Uno, estoy cumpliendo mi promesa y segundo, estoy haciendo algo que hacía mi papá conmigo y que él nunca dejó de hacer y que al final dio resultado. A mí muchos papás me dicen, es que yo le hablo pero es más cabezón y es que no, este no hay forma de entrarle, no me hace caso, es un rebelde. papi tardó 35 años en que yo leyera la Biblia y que yo le hiciera caso. Papi se murió un mes después del accidente. A la madre. Yo tuve la oportunidad y la dicha de poder ir a visitarlo al hospital tres veces. Papi ya estaba bastante inconsciente, sin embargo, sé que él sabía que yo estaba ahí y la que terminó leyéndole la Biblia a ese señor fui yo. Yo me acercaba a papi, fue lo único que llevé al hospital la Biblia y le decía, ¿quiere que la lea? Y él sonreía en su inconsciencia y me decía, léame más. Si yo voy a hacer una puerta para que esas personas que no creen o que todavía no saben cuál es el camino y si esa va a ser tu misión en la vida para esas personas que no creen en tu familia, Dios va a estar muy agradecido. No solo por lo que vas a hacer en ese momento, sino por lo que estás haciendo y lo que estás construyendo ahora. Porque aunque, ay, qué pereza, Sergio otra vez hablando de esas cosas, ay, qué pereza, no quiero escucharte, no, 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 vos vas a ir al cielo, yo no. A veces nuestra misión es servir de guía y de camino para esas personas que todavía no han encontrado la luz. Así que no se preocupe porque a veces ese miedo lo podemos resolver nosotros y Dios nos ha dicho que nosotros podemos ser la luz para muchas otras personas que no han logrado encontrar cuál es la verdad y cuál es esa salida a todas esas cosas que nos agobian en la vida. Y eso responde Sergio, ¿por qué no nos dejamos esto para nosotros? ¿Y por qué el propósito se está cumpliendo? Hay que llenarse convicción de disciplina y pagamos el precio porque por ser firmes a nuestras convicciones hay gente que te ve raro, gente que te critica, gente que te señala. Se cierran las puertas, pero realmente al final, como te digo, no importa porque lastimosamente dice uno porque dice en la misma Biblia muchos serán los llamados poco los escogidos pero a uno le ha pasado eso que uno quiere compartirlo con todos para que todos lleguen a ser salvos para asegurarles el paso porque igual Dios tendrá su propia justicia con todos y todo el asunto pero hay una forma y hay una receta que te puede asegurar poder llegar ahí. Claro. Y justamente es como que tenés tanto amor a la familia que vos decís ¿será que la familia no? O sea, no va a alcanzar el tiempo para contarles el testimonio que yo tengo que tengo otro testimonio no tan fuerte como ustedes pero en la segunda parte segunda parte la vamos a hacer fíjate que justamente nos piden siempre segunda parte que bueno voy a leer nada más ya nos quedan pocos minutos lastimosamente porque está buenísimo voy a hacer unas preguntas de las redes sociales y luego voy a hacer unas cinco preguntas y les voy a robar cinco minutos a los que están allá del otro lado Menisa Mona nos dieron cinco minutos más qué buena onda gracias de una vez voy a hacer se llama como se llama voy a hacer aquí la resortera la resortera nos van a regalar en Costa Rica pueden venir ya les hice propaganda ya pagué los diez minutos excepcionales listo muy bien ya le rompí el vaso vas a usar gratis y todo eso qué palabras darían a personas que están pasando por algo similar todo pasa todo pasa todo pasa y las condiciones las situaciones no me deben condicionar a mí yo debo tener la mentalidad correcta el estándar correcto cambiar mi corazón para que cambie mi mente y para que mi situación cambie la respuesta no está afuera está en mí es cómo veo las cosas cómo interpreto y cómo actúo Dios me dice que tengo que ser esforzado y valiente todo el tiempo pero unas letras atrás me dice que tengo que meditar de noche entonces dejo de pensar en la crisis en lo terrible en lo catastrófico y digo voy a pensar en lo bueno de buen nombre lo admirable lo honorable voy a pensar es que nosotros miramos la gran pared blanca y un punto negro y nosotros qué miras ahí el punto negro exactamente entonces tarea un ejercicio sencillo hago una lista de aquí en adelante de todas las cosas por las que agradece de todo lo bueno que tiene y la comparación de valores que alguien siempre le está pasando peor que yo y así me enfoco en agradecer y ahí me sale la sonrisa bueno y es que yo creo que si alguien estuviera pasando una situación similar yo siempre digo confía en Dios ore y agradezca y esto no importa si se la está pasando mal o sea agradecemos absolutamente todo porque se nos olvida y definitivamente yo siento que cuando hay adversidades y situaciones tan difíciles y tan duras como las que nosotros tuvimos que atravesar y como tal vez alguna persona también lo está atravesando es imposible que nosotros con nuestras propias fuerzas podamos salir adelante yo siento que si no nos agarramos de la mano de Dios no lo vamos a lograr y es ahí donde tenemos que dejar el enojo y el orgullo de lado el orgullo sobre todo para poder decirle a Dios esto te lo entrego esto es tuyo si a veces podemos estar pensando decir donde está Dios o sea donde está Dios y realmente es el momento que uno dice Dios entra porque Dios ahí está a la par siempre uno se da cuenta o sea uno yo tuve una parte difícil en mi vida y fui a un retiro o sea nunca había ido a un retiro antes y de repente según yo estaba buscando Dios y Dios me transmitió que él me estaba buscando de hace ratos o sea pero lo entendés hasta el momento que vos le diste la oportunidad y le abriste la puerta entonces ahí es donde donde cambia aquí hay varias similares dice ¿cuál ha sido el mayor reto de tu vida de su vida después del accidente? yo asumir el tema de la discapacidad día con día yo tengo ambos mundos yo tuve mis brazos todo el tiempo hay gente que nace es un brazo y uno no extraña lo que no tiene lo que nunca tuvo ajá la porcentaje uno que tiene exacto y yo sigo sintiendo los brazos es una cosa de locos o sea mi cerebro interpreta y cree que todavía tiene los brazos entonces hay estímulo de dolor hay un montón de experiencias feas se llama dolor del miembro fantasma es una neuropatía pero el saber que hay una toalla a escasos 10 centímetros de mi cabeza y yo no la puedo alcanzar Dios mío pero es ahí también donde se vuelve relevante y es decir que si puedo hacer pero son barreras todo el tiempo la sociedad te pone barreras este el mundo no está no está apto para personas sin brazos hay barreras principalmente actitudes discapacitantes de las personas usted no puede firmar no le puedo dar acceso al ahorro usted no puede hacer esto no solo una persona puede entrar y cómo voy a recibir el documento con los dientes y si me estoy orinando usted me va a llevar al servicio no mi esposa tiene que entrar conmigo entonces es difícil vivir con la discapacidad en este en este mundo aunque nos hemos nos hemos mentido a nosotros muchos hemos dicho tenemos un mundo más inclusivo no es cierto son cosas románticas que simplemente porque como está de modo de extendencia digo soy inclusivos es un mundo más accesible miren la diversidad no nada que ver lo que estamos tratando es de poner el sello o el logo para que me digan ay que inclusivos que son están tapando el ojo el sol con un dedo exactamente puro maquillaje es romántico y ahora lo veo porque lo vivo pero solo el hecho de llegar a un supermercado y saber que no hay no hay espacios para personas con discapacidad y todos con placa normal en el automóvil no tienen la placa especial no puedes ir super a comprar no exacto y hay fechas de pago donde uno va y compra entonces todo el mundo va a comprar y no hay espacios entonces yo a veces me quedo en el carro le digo no rey anda vos es más difícil que yo traiga las bolsas en el carrito y todavía te metan que abrir mi puerta todavía tengo que ponerme el cinturón mientras está lloviendo por ejemplo o sea entonces hay muchas cosas que resolver entonces para mí el tema de vivir con la discapacidad en un mundo no inclusivo que sé que hay gente que está haciendo esfuerzos pero nos falta mucho entonces para mí ese es el mayor reto vivir con la discapacidad y no voy a mentir no todo es color de rosa con la discapacidad como estos ejemplos que les he dado tanto en servicio público como privado mucha barrera antes de que me contestes de tu punto de vista que ha sido que ha sido lo más difícil que vos has sufrido de parte de gente externa por la situación en la que te contó quisiera atomizar un poco esa pregunta con burlas con con tratos comentarios desdeñosos burlas sobre mi físico como me veo cosas muy espantosas pero una cosa que sucedió y es que mi hija mayor estaba enferma ya habíamos ido tres veces al hospital bueno con Rebe no se mejoraba fuimos una cuarta vez al hospital y el oficial de seguridad no me deja entrar porque si solo uno puede entrar y yo mi hija es la cuarta vez que viene y está muy mal apenas y camina no me dejó entrar me quedé esperando afuera del portón llovió me mojé tuve que pedir ayuda a un desconocido para que sacara mi celular pidieron un transporte me subí mojado llegué a mi casa no había nadie estaba solo los Rebe estaba en el hospital con mi hija y me oriné encima en la ducha y me quedé así horas orinado porque tenía frío y no una o dos veces porque me dio más frío porque alguien dijo usted no puede entrar solo entra uno yo le decía al oficial que peligro le represento yo no me voy a robar nada a no ser de que lo agarre con los dientes segundo voy a mi circunferencia no tengo que tener mucho campo me puedo quedar en una esquina en un rincón no son las reglas no puede entrar solo uno mi hija tenía pancreatitis y la vio la vio muy fea y yo no pude estar con ella ahí si no abrazarla con mis brazos tal vez con el corazón decirle que está papá que te orines encima no es bonito los demás nunca van a entender porque ellos tienen sus brazos no es justo te quiebra muchas personas están pasando eso hoy en día y toca hacerse el fuerte mis brazos no van a volver pero si me lo pueden hacer más sencillo con una buena actitud quitando la actitud discapacitante yo ya estoy pagando el precio por mi irresponsabilidad no me lo hagas más pesado porfa el poder de uno uno que quiera cambiar las cosas hay tantas cosas que uno empieza a imaginar pero no llega a tan a tanto nivel yo espero que este podcast sirva para igual lo que están haciendo también por todos lados para pagar a muchísima gente gracias de tu lado que ha sido vamos a ver yo creo que lo más retador ha sido lograr mantenerme fuerte desde el primer momento que lo vi físicamente diferente si ya es duro ver a una persona desconocida con alguna condición distinta yo soy muy empática muy muy tengo una sensibilidad ante ante las personas y ante lo que sienten lo que viven y ver a mi esposo todos los días sin sus brazos y aún así agradecerle a Dios recordar lo que prometí sonreír aprender de él todos los días enfrentarme a esta sociedad que lo hace a un lado a una sociedad que me habla a mí como si él no no tuviera la capacidad de escuchar yo creo que eso es lo más difícil recuerdo las primeras veces que tenía que bañarlo y Alex había perdido 37 kilos ver cada una de las vértebras y sus huesitos como se resaltaban sobre la piel era era duro y todavía a la fecha a veces lo lo baño y y es inevitable que por mis ojos salgan lágrimas porque sé lo difícil que es ayer se lo decía y lo admiro tanto porque a pesar de de la creencia tan grande que tengo en Dios es un valiente no no logro entender cómo 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 hace para vivir con tanta alegría y con tanto agradecimiento sin sus brazos el el saber que que no puede abrazar a mis hijas cuando ellas le dicen papá me alzas nunca se ha negado a eso las alza igual se las ingenio para poder alzarlas y de verdad que creo que no no es sencillo pero sin duda alguna mis fuerzas vienen de de Dios él él me da la fuerza de Alex aprendo todos los días y y creo que que seguimos en construcción los dos estamos aprendiendo mucho entre más lloramos más nos acercamos a Dios eso es algo que tengo claro Dios está ahí siempre consolando consolando y abrazando nuestro corazón y por eso es que Alex siempre dice su gracia nos alcanzó no importa cuántas veces caigamos no importa qué tan desafiante sea lo que nos toque por por vivir Dios va a estar ahí voy a aquí hay muchísimas preguntas pero voy a por respeto a las otras personas cerrando un poco qué consejo le darían ustedes hay un chingo de consejos que nos están dando pero si estuvieran que escoger uno qué consejo cada uno le daría a las personas que nos están escuchando o a la humanidad número uno creo que lo resume todo esta es la vida y hay que vivirla al máximo sí pero hay que vivirla desde el estándar correcto desde el amor yo lo veo desde el amor de Dios dale el beneficio de la duda para que veas lo que puede hacer en tu vida hay que darle chance él está apasionado y deseoso por permear con su amor cada área de tu vida todas y cuando él te marca te dice es mío y es mía es mi hijo y es mi hija y no se van a matar más con él yo estoy bajo la sombra del altísimo de lo omnipotente de lo omnipotente ¿y tú? vivimos estresados y preocupados acongojados desconectados de una vida que se va a acabar y no estamos haciendo nada como lo dijiste ahora para la eternidad si nos preocupáramos más por esa eternidad podríamos ser mejores seres humanos y tendríamos la capacidad de amar sin juzgar sin juzgar de amar sin condicionar ese amor Dios no condiciona su amor para nosotros perdona lo que para nosotros como humanos sería imposible de perdonar pero cuando creemos que es imposible para nosotros tenemos que acordarnos que es posible para él y la empatía no es póngase en los zapatos de la otra persona la empatía para mí es métase en el corazón de esa persona y usted va a entender cómo funciona todo ese ser cuando la humanidad logre hacer eso vamos a tener un mundo lleno de amor de perdón y un mundo en donde todos vamos a caminar de la mano porque al final la meta de todos va a ser llegar a rendirle cuentas a él para que esa eternidad sea maravillosa y perfecta hay otras preguntas pero creo que mejor lo voy a cerrar ahí porque creo que es un momento de reflexión para todos nosotros agradezco enormemente el hecho que sean abiertos sin filtros porque creo que eso construye a mucha gente que nos va a escuchar muchas personas van a decir dónde está Dios aquí muchas personas van a decir por qué Dios no me escucha incluso a veces me pasa a mí porque no me estás escuchando Dios y creo que con lo que ustedes han dicho y vivido y encima todo agradecido con Dios y ver cómo Dios realmente les dio una segunda oportunidad dejar con vida como pareja como seres humanos como hijos de Dios creo que es de gran testimonio para muchas personas espero que Dios los siga usando gracias que Dios los satura de bendiciones a ustedes y a sus hijas y a todos los que nos están escuchando que así como dijeron ellos les den chance a Dios no para pedirle un favor sino para que sea el centro suyo así que Dios los bendiga esto fue Sin Filtros y nos vemos en el siguiente episodio pero creo que va a estar difícil ganarle este gracias Sergio muchas gracias bendiciones y un gusto conocerlos igual un abrazo a todos bendiciones gracias